El viernes revelamos aquí en Latinus que Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, plagió su tesis para titularse como licenciada en Derecho por la UNAM, una investigación del escritor y periodista Guillermo Sheridan en colaboración para Latinus. Una de las cosas que más nos llamaba la atención era el año de presentación de la tesis, el 2004, a pesar de que había terminado la carrera Ernestina Godoy en 1979. En el 2004, Ernestina ya no era una chamaca de 20 años. En esa época ya estaba grandecita, ya tenía 49, ya había trabajado pegada a López Obrador. Resulta que ya encontramos la trampa. Ernestina Godoy firmó documentos jurídicos sin haberse titulado como abogada. En diciembre del año 2000 empezó ella a trabajar en la Consejería Jurídica del Distrito Federal en el gobierno encabezado en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador. Era el jefe de gobierno. Godoy ocupó la Dirección General Jurídica de la Consejería, una de las más importantes en el puesto.